De que me presume rico vanidoso si somos iguales La música popular cada día viene ganando más audiencia y eso es un aliciente para que nuevos talentos se den a conocer en este género Este es el caso de un joven de Alfonso López quien en diferentes escenarios como es la tarima de fiestas del arriero demostró que tiene talento para estar al nivel de sus referentes musicales Alejandro Laos Popular cantó música popular Géneros como es Jason Jiménez, Jonales Castaño, Freddy Urbano y me nació la música desde muy niño y vamos con toda demostrar todo lo que tenemos para darle a todos ustedes Aunque este joven lleva poco tiempo en este sueño de ser cantante ya está trabajando para sacar su primer sencillo titulado Como se quiere también se olvida Todo gracias al apoyo que ha recibido de personas que creen en sus dotes para interpretar canciones populares Yo me estoy enlazando a la música popular desde el año pasado y en este año me identifico desde Alfonso López del municipio de Chihuahua, Bolívar, Antioquia y con mucha alegría porque me están abriendo muchas puertas me están abriendo muchas puertas y dándole la gracia a nuestra concejal a día de la guerra y a nuestro señor alcalde Antonio Castaño ¡Muchas gracias!